Coco, ¿vos podés tener amigos, muy amigos, que piensen muy distinto a vos? Sí, claro. ¿Sí? No tengo ningún problema con eso. ¿Siempre te pasó o aprendiste? No, no, no. Tiene que ser un nivel... Pero no llegamos a ser amigos. Claro, no llegás a ser amigos. Si yo, me entendés, conozco a alguien que tiene un... Pero tenés gente que vos querés y que decís, ¿cómo puede pensar eso? Pero ¿cómo lo quiero? Tengo un montón de gente que votó a mi ley. Yo, imagínate que no lo voté a mi ley ni lo votaría nunca en la vida. Por ejemplo, eso. Pero tengo un montón de gente conocida que yo que votaron a mi ley y que no tengo ningún problema. Pero te podés sentar y... Y yo puedo discutir de política, pero tiene que ser inteligente la otra persona. Tiene que ser inteligente. No porque yo me considero muy inteligente, pero sí me considero bastante civilizado a la hora de la discusión. A veces me agarra... Neura. La chiripiornada. ¿Se hace equivocado, sí? Sí. De decir, me equivoqué. Yo soy muy calentón, pero Dios me bendijo, me dio esa desgracia, y me bendijo con el don de saber pedir perdón inmediatamente. Yo me puedo enojar con vos. Yo me he peleado de este ambiente, por boludeces, qué sé yo, ¿cómo se llama el actor, el chileno? Vicuña. ¿Eh? Vicuña. Vicuña, Vicuña. Ah, Vicuña. Vicuña. Y estuve un año pidiéndole perdón, hasta que me perdonó. Ah, sí. Sí, pues no vino un programa de radio, yo tenía un programa de radio, estaba invitado, no vino, y a mí me agarró un ataque. Claro. Y hice lo peor que se puede hacer, que es mentir. ¿Viste? El tipo no vino, no vino, no vino, entonces yo dije, no viene, Vicuña, ¿qué te crees que sos? Anda, chill. ¿Viste esas cosas que te agarran los brotes de estúpido? Le digo, yo vi la película, venía a promocionar una película. Yo la vi, ni la había visto. Yo la vi en una privada, es una mierda la película, no vayas. No, te regalentaste mal. La película era de un amigo mío, era de Gabriel Rolón. Había puesto guita a Gabriel, y me llama Charlie, nieto, que es mi hermano, me dice, gordo, pará, estás loco, es la película de Gaby, Gaby puso la guita. Dije, yo la que me mandé, me mandó, me llamó la china, la pareja de él, en ese momento. Me dice, Cusco, no fue porque la prensa no le avisó, y yo ahí no pude recular. Le dije, mirá, ¿por qué no me llama él? ¿Qué me llamas vos? Cada vez peor. Claro. Y al otro día llamé a conferencia de prensa, a los que vinieron, llamé a todos, y vinieron cuatro cámaras, y truso, que esto, que el otro. Ah, porque te había, se había, había trascendido. Sí, recontra, y dije a cámara, muchachos, mentí, nunca vi la película, le pido disculpas, me agarró un ataque de calentura, yo defiendo mucho mi programa, defiendo mucho mis oyentes, y me enoja cuando no me vienen, pero no es para hacer lo que hice, y nunca me perdonó. Me perdonó un año después, porque Manguera, que es amigo mío, y es el hermano de él, estábamos comiendo un asado, y yo siempre lloraba a Manguera, decirle que me perdone, no puedo dormir, que esto, que lo tengo, y me tiene podrido, y lo llamó, le dice, escuchá, estoy acá con Coco, toma, y me lo dio, y el pibe no cortó, viste, y le dije, mirá flaco, no sé cómo pediste perdón, te pido perdón, hermano, te pido perdón, me agarró un ataque de calentura, si estuve mal, te pido disculpas, pero bueno, ya pasó, Coco, quédate tranquilo, está todo bien, se me había olvidado un poco. Sí, cortó y dijo, ya hay huevones, ya hay huevones, que me estás. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video